Esto es Frecuencia Informativa Libre y qué bueno que continúa con nosotros. Oiga, ya apuntó nuestra cuenta de Twitter. Esa es la manera en la cual podemos estar en contacto directo siete días a la semana, 24 horas. O sea, no perder el contacto. Que nos permitan conocerlas, conocerlos y que ustedes también sepan del trabajo que diariamente estamos realizando. ¿Quién sabe? En algún momento les puede servir. Así que apúntenlo, apúntenla en la cuenta de Twitter. En Twitter nos encuentras como arroba Juan José Rosales, arroba Juan José Rosales. Y en Facebook ubícanos como Frecuencia Informativa Libre. Esa es nuestra fanpage. Nada más ponle ahí en el buscador de Facebook Frecuencia Informativa Libre. Vas a ver que sale una arroba grandota. Y bueno, ahí nada más es darle clic, darle I like y ya vas a estar en contacto con nosotros. Vamos a dedicarnos y nos venimos dedicando desde hace muchos años a dar a conocer y a resaltar los esfuerzos ciudadanos. Esas pequeñas cosas, esas notas a lo mejor sin importancia, pero que hablan mucho de una comunidad. Y que al final son las que tienen una gran trascendencia. Uno de esos eventos ocurrió este fin de semana en un municipio discreto, pero hermoso y rico, riquísimo. Porque voltear para un lado y ver una nopalera, voltear para el otro y ver un plantío de flores, voltear para otro y ver que están planteando aguacate y en otro lado también están plantando jícame, etc. O sea, para donde uno voltee, hay vegetación, hay productividad, hay que comer. Estuvimos en el municipio de Siracuaretiro este fin de semana. Muy contentos, muy, muy contentos el domingo 17 de marzo. Siendo testigos, y en continuación le voy a mostrar estas imágenes. Mire usted, siendo testigos de cómo se preparaba el pico de gallo más grande del mundo. La marca de pico de gallo más grande del mundo, el pasado domingo 17 de marzo, se rompió en Siracuaretiro. Lo que usted está viendo es algo que prepararon ahí especial en la unidad deportiva de este municipio y en donde comenzaron a preparar el pico de gallo. Que qué, 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 que la jicamita, que el chilito, que el cilantro, que la naranja, en fin, y todo, mire, ahí. Todo se iba depositando ahí, todo se iba depositando ahí. ¿Sí? Salecita también para que estuviera rico. Y ahí está, ¿no? Y usted dirá, bueno, pues es una marca a todo dar. Y la foto, y uy, qué padre que hicieron tanto pico de gallo y luego que se lo comieron todos. Sí, pero ¿qué hay más allá de esto? ¿Qué hay? Hay la participación de un montón de gente. Hay la participación de la comunidad. Hay un objetivo en común que es muchas veces lo que nos hace falta. Tener un objetivo en común, trabajar todos para lograr algo. Trabajar todos para lograr algo. Eso fue lo que vimos que se puede hacer en Siracuaretiro, que nos demostraron a todos que se puede hacer en Siracuaretiro. Y es digno de admirarse. Ahora, no solamente ocurre esto en Siracuaretiro. Hay ejemplos en todos y cada uno de los municipios de Michoacán que cuando nos ponemos de acuerdo, podemos lograr, podemos alcanzar cualquier objetivo que nos marquemos. Podemos superar cualquier meta. Por ejemplo, ahora, este próximo sábado, es el desfile de artesanos en Uruapan. Hay que estar ahí para ver también esta representación de unidad, este crisol de cultura que nos muestran los artesanos que participan en el tradicional tianguis del Domingo de Ramos. Hay que ser testigo de eso. Miren nomás, el picadero de Chile, ¿eh? ¿Qué tal? ¿A quién se le antojó? Ahí está, luego, luego. Y había un montón de gente. Ahora, para que usted sepa bien de qué se trató este asunto, pudimos platicar con el alcalde de Siracuaretiro, Carlos Sandoval, Portugal. Él nos explica en esta entrevista de qué se trató esta actividad, que resaltamos, como le digo, no solamente porque se alcanzó a superar una marca. No. La estamos resaltando porque, mía, vea usted cuánta gente se puso de acuerdo para trabajar en esto de manera gratuita. Dieron parte de su domingo para lograr superar un objetivo. O sea, lo que estamos resaltando aquí es la participación ciudadana. Es lo importante. Pero bueno, escuchemos qué nos platicó Carlos Sandoval, alcalde de Siracuaretiro. Señor presidente municipal, impresionados por lo que está pasando aquí en Siracuaretiro. Sí se busca ser el pico de gallo más grande del mundo, pero sobre todo la participación. ¿Cómo está aquí la comunidad representada y formando parte de este esfuerzo? Gente, Juan José, buenas tardes. Lo importante es que efectivamente el municipio, la gente del municipio de Siracuaretiro de manera voluntaria vienen a ayudar en la preparación del pico de gallo. Viene gente de otros municipios incluso. Tenemos 180 voluntarios registrados preparando el pico de gallo. Cada vez, cada año que pasa, tenemos que separar la meta. Hoy vamos a hacer 2.960 kilogramos de pico de gallo. El pico de gallo en Siracuaretiro es muy singular. Es propio de aquí nada más de esta tierra. Lo que es jicama, naranja, cebolla, cilantro, chile de árbol, sal y jugo de naranja. Como si hacían las huertas con los amigos cuando había reuniones, cuando había simplemente pasarla a gusto un rato acompañado de tequila o alguna bebida. Una más, entonces hoy tratando de emular eso, hace 10 años iniciamos ese pico de gallo porque bueno, era una característica de la gente aquí del municipio. Hoy quisimos hacerlo ya de manera más formal, hace 10 años. Y bueno, el resultado ya está a la vista. 180 gente participando de manera voluntaria, ni uno de ellos cobra. Lo único que el ayuntamiento hace es comprar la fruta, todos los necesarios para que la gente venga y se divierta. Esta fiesta es de la gente, no es del ayuntamiento. La fiesta la hace la gente, nosotros les damos los medios solamente. Oiga, ¿de dónde viene esta receta? Platíquenos un poco de lo que es el pico de gallo. Esta receta viene de mucho tiempo atrás, cuando los jóvenes se juntaban y podían ir a una huerta de jicamas, podían ir a una huerta de naranjo, naranjo agrio, naranja agria. Y podían tomar la que quisieran. Es decir, no había hurto, no había robo. Simplemente tomaban dos o tres jicamas para preparar su pico de gallo y nadie les decía nada. No pasaba absolutamente nada porque de mi huerta tomaban unos plátanos, yo de la huerta del otro tomaba una jicama o de la huerta del vecino tomaba una naranja. No pasa nada. La receta original, ya desde hace mucho tiempo, no tenemos registrada una fecha específica de cuándo inició el pico. Pero ya como tal, como récord, iniciamos en 2003. Ya como récord. En ese primer año hicimos 1,016 kilogramos de pico de gallo. Hoy vamos por 2,960. Alcalde, repíteme por favor la receta. ¿Qué es lo que lleva el pico de gallo? Jicama, naranja, cebolla, cilantro, chile de árbol, sal y jugo de naranja. Y para acompañarlo, ¿qué es lo que tú recomiendas? Un buen tequila. Sí. Ahorita, en un momento ya cuando se haga la degustación, las copas tradicionales aquí en Siracuaretiro son chiles perones desvenados y a manera de copa, ya ahí se sirve el tequila. Te invito para que lo pruebes muy, muy sabroso, delicioso. Me espero, claro que sí. Muchísimas gracias, alcalde. Al contrario, muchas gracias. Estamos a sus órdenes. A ver, ¿a cuántos de ustedes se les antojó? Nah, pues es que así fresquecito y luego que el domingo hizo calorcito, pues con más ganas. Pero de veras, ¿eh? Para eso estamos nosotros aquí, para resaltar este tipo de esfuerzos. Que es muchas veces, o la mayoría de las veces, en lo que no nos fijamos, le estamos dando prioridad a algunas otras notas, que no dejan de tener su importancia. Pero se ha puesto a pensar usted que en poco ayudan. Piénsele, en poco ayudan. Les voy a dar otra opción para toda la gente que quiera participar con nosotros, que nos quiera hacer llegar sus comentarios, que nos quiera invitar a eventos ciudadanos, a eventos ciudadanos como el que le estamos presentando aquí, a esfuerzos comunitarios. Porque nosotros, a donde nos inviten, vamos, ¿eh? A donde nos digan, vamos, hasta eso, somos facilitos. Si usted no está activo ni en Twitter ni en Facebook, también nos puede enviar mensajes de texto desde su teléfono celular. Hágalo, que nosotros vamos a estar muy pendientes de recibirlos. Los mensajes de texto, envíelos por favor al número, 4431, aquí está, mire, 4431, 11, 76, 53. 4431, 11, 76, 53. Nada más díganos a dónde hay que ir y con mucho gusto nos apuntamos. Y si hay que comer, como fue el caso de Ciracuaretiro, pues mejor. Esto es Frecuencia Informativa Libre. Gracias. 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 Gracias.